El maestro Alfonso Zárate Bienvenido Alfonso, esta es tu casa como siempre El privilegio es mío Pepe Alfonso, arranca el año electoral en este día Y de aquí no para hasta que se celebre, lo decíamos con insistencia, la madre de todas las elecciones Estamos hablando de nunca antes en la historia del país había habido tantas elecciones concurrentes Hagamos cuentas, ¿cuántos cargos de elección popular están en juego? Presidente de la República Gobernaturas Ocho gobernaturas, a saber Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán Y la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México No por restar importancia a las demás elecciones, al contrario, todas lo son, todas tienen importancia Pero vamos, políticamente, sustantivamente la Ciudad de México es lo más codiciado ¿Cómo ves tú el siguiente camino para la Ciudad de México? La corcholatiza y la oposición, en fin Yo creo que no solo tiene una enorme importancia intrínseca la capital de la República Sino que además la tiene muy importante para Andrés Manuel López Obrador Porque ha sido de muy buena manera el núcleo de su poder Porque la Jefatura de Gobierno le permitió una proyección Y convertirlo prácticamente en una plataforma para aspirar a la presidencia de la República Mismo caso de Claudia Sheyman Mismo caso de Claudia Sheyman Y además yo diría que a nivel internacional no es inusual que el alcalde de la capital Digamos de Francia, después pueda optar por ser presidente de Francia Entonces le da una visibilidad a quien esté al mando impresionante Como no se la da a ninguno de los gobernadores de los estados Y en las condiciones actuales en donde la irrupción de Xochitl Galvez Significó un cambio en el tablero político Que cambió la actitud del presidente de tranquilidad, de burla Respecto a que no había ningún desafío que le plantearan los 12 o 13 aspirantes Y que hoy sienta que la elección no la tiene en la mano La siguiente prioridad es la Ciudad de México Por todo lo que sabemos Porque es la sede de los poderes de la Unión Porque tiene una enorme concentración de ciudadanos electorales Por sus recursos políticos Porque es sede de las grandes corporaciones Es un padrón electoral enorme Enorme El segundo El segundo después del Estado de México Solo después del Estado de México Y después de la Ciudad de México sería Veracruz Sí Son en ese punto de vista estratégico demográfico es clave en lo político Y entonces lo que tiene Morena en este momento es una figura Que es fundadora de Morena Que ha sido alcaldesa dos veces en Iztapalapa Clara Brugada Que bueno, ya anunció que deja la alcaldía para inscribirse en la disputa En la contienda, sí, claro En la contienda Pero está también el caso del secretario de Seguridad Pública Omar Garcejar Fush Que tiene muchos asegúnes sin lugar a dudas Y más desde la perspectiva del gran elector ¿Por qué? Bueno, pues porque está en un área Que es la de la seguridad pública Es decir, no es el secretario de Desarrollo Económico No es el secretario de Hacienda Sino está en la parte dura de la seguridad pública Y además estuvo de alguna manera Como casi todos los mandos policíacos En los secciones anteriores Cercano a García Luna Y bueno, como lo sabemos Hijo de Javier García Paniagua Su padre fue titular de la temible Dirección Federal de Seguridad Este organismo de inteligencia del Estado Mexicano Que tiene muchas historias Especialmente duras Sobre todo en la llamada Guerra Sucia En contra de la subversión Y García Harfuch es también nieto Del general García Barragán Que fue el secretario de la Defensa En el 68 Con Gustavo Díaz Ordaz Entonces yo creo que hay elementos Por los cuales el presidente No había querido en los meses anteriores Que se considerara de alguna forma La aspiración de García Farch Pero están modificándolo en los últimos días El periódico oficial Que es La Jornada Le dedicó una portada Y una gran entrevista La exclusiva se la dio a La Jornada Se la dio a La Jornada Entonces en ese entorno De una candidata morenista Con trayectoria fuerte como Clara Burgada De un personaje como Omar García Harfuch Que tiene una simpatía superior A cualquier otro La participación de Ricardo Monreal Puede ser de nuevo Una participación desangelada Que lo lleve a una condición muy adversa Lo que está viviendo además El hecho de haber quedado en el último lugar En estas encuestas que organizó Morena Debe ser muy difícil para Ricardo Porque lo deja abajo del Güero Velasco Abajo desde luego de Noroña Y del propio Adán Augusto Correcto Tú no le ves posibilidades entonces Políticamente hablando A Ricardo Monreal Para aspirar a una competencia En buenas condiciones Para tratar de gobernar la Ciudad de México Además no hay que olvidar No hay que dejar de considerar Las posibilidades de los aspirantes Del Frente Amplio por México Así es O el Frente de Oposición Si es que lo va a haber Para la Ciudad de México también Así es Y que bueno Las elecciones intermedias Partieron prácticamente a la ciudad Entonces una parte opositora Tiene el control de las alcaldías Y la otra parte el oriente de Morena Entonces es un fruto muy codiciado Pero digamos que va a reclamar Un ejercicio enorme De inteligencia política Y de recursos Pues para lograr Que junto con la presidencia De la República Morena pueda quedarse Con la Ciudad de México De lo que pasó ayer Un rápido vistazo Sí ¿Cómo queda Ebrard? ¿Cuál es el reto de Sheinbaum? ¿Qué hará Marcelo? Brevemente Bueno lo primero que diría Es que Marcelo López es un hombre De grandes talentos Es un político profesional Inteligente Culto Y de resultados Que si la decisión Del gran elector Porque yo creo que nadie Se engaña De que en realidad Hubo un gran elector Que fue el presidente De la República Si la decisión Del gran elector Hubiera sido A partir de trayectoria Y de merecimientos Habría sido Marcelo Pero sabemos que son Otros los factores Que además de lo de siempre Que es Quien te garantiza La continuidad del proyecto La protección A tu vida Y a tus intereses La lealtad El presidente consideraba Sencillez Honestidad Devoción al pueblo Y al final de cuentas La que estaba en su corazón Era Claudia De tal manera que Marcelo Queda en segundo lugar Hace un pataleo Desde los tiempos del PRI Se hablaba de que el perdedor Tenía el derecho del pataleo Pero no tiene una alternativa O si la tiene Amerita una reflexión ¿Cuáles son los dos caminos Que se le abren a Marcelo? El primer camino Si es que hay realmente Una ruptura con enojo Sería acercarse al frente Amplio por México Es decir, esa sería la manera De hacerle daño a Morena La otra Que es Negociar con Movimiento Ciudadano Una candidatura Sería Representar un juego perverso En el cual Dante y él Estarían Simulando Una Una candidatura Que en el fondo Lo que pretendería Sería Desgajar O quitarle Apoyo Al Al frente amplio Por México Caso Chilgales Así es Vamos a verlo En el El lunes Finalmente Cuál es la decisión Que Que tomó Pero me parece Que desde el principio De este proceso Hace más de dos años Quedó claro Para quien quisiera verlo Que el presidente Tenía una candidata Que apoyó a esa candidata De todas las maneras Y que de todas las maneras Nos dijo Es Sochi Y la clase política Morenista Decodificó adecuadamente Y lanzó la cargada La cargada De gobernadores De legisladores De moneros Etcétera Entonces Me parece que Cuando Marcelo En las últimas semanas Se queja De irregularidades Pues Debió haberlo hecho Dos años atrás Y no debió haber participado En el juego Entonces A mí me hable Tuvo sus oportunidades De marcar Las diferencias Absolutamente Las discordancias La simetría Pero siempre lo vimos Sumido Sumido A la disposición Del Gran elector Del gran elector De Palacio Y por qué Pepe Porque algunos se preguntarían ¿Por qué si desde un principio No tenía posibilidades Jugó Marcelo? Mi hipótesis es La ingenuidad no cabe No cabe Así No hay ingenuidad Y menos en Marcelo Hombre Entonces Yo más bien Lo que creo Es que El conocedor de la historia Debe haber recordado Varios episodios Mencionaría solamente dos Uno En el periodo De Miguel Alemán En donde Alguien que pudo haber sido Su relevo Y que era el secretario De gobernación Héctor Pérez Martínez Muere en el tercer año De gobierno En un avionazo Y ese avionazo Le permite al gobernador De Veracruz Ruiz Cortínez Ocupar gobernación Y desde ahí Construir Su aspiración A la presidencia De la república El otro Es el asesinato De Luis Donaldo Colosio El asesinato De Colosio De repente Le abre Una posibilidad A un tecnócrata Gris Como Ernesto Cedillo Y se convierte En el candidato Y en el presidente Así que yo creo Que el propio Marcelo Ha de haber dicho Y qué tal Si el destino Me plantea Una posibilidad De que La candidata Se despeñe Se despeñe No va a ser No va a ser Ya el coordinador Del senado Imagínate Que Claudia Aceptara Que su coordinador Fuera Un hombre como Marcelo Ebrard Que le jugaría Las contras O que fuera Integrante Del gabinete Claro que no Entonces ¿Qué le queda A Marcelo Si no Buscar otras opciones Fuera de Morena Y a lo mejor Fuera del país Ah claro Bueno esa sería La otra Un exilio dorado En París Imagínate Nuevamente Nuevamente Muchas gracias Gracias Alfonso Como siempre Es un gusto Tenerte los jueves Muchas gracias Y cuando quieras Vámonos Una pausa breve Y volvemos con usted Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx